Con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de la gestión y conservación del agua, la Universidad del Magdalena desarrolló el conversatorio El Agua, Eje Estructural del Territorio. Tenemos una gran cantidad de escenarios y espacios naturales en nuestro Caribe que desconocemos y no valoramos. Desde Cátedra Caribe se viene impulsando de que nuestros jóvenes conozcan esos espacios naturales, los valores, sepan cuáles son sus dificultades, sepan también qué potencialidades tenemos y de esa manera también generamos identidad sobre nuestro territorio. De que es necesario que asistamos a todos estos eventos para conocer la importancia del agua y que debemos preservarla. La Universidad nos está dando este espacio como para el enfoque para incentivar en nosotros ese amor que deberíamos tener por los recursos que nos brinda la naturaleza y que son como necesarios para nuestra vida, como lo es el agua. La actividad que se desarrolló en el marco de la Cátedra Caribe de la institución contó con un panel en donde participaron el docente investigador del Alma Mater Isaac Romero, la líder del pueblo indígena Aruaco Rosa Margarita Villafaña y el jefe del Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Luis Bastidas. Cuando hay una convocatoria, una invitación a un escenario de esto, quiere decir que hay interés y hay una toma de conciencia frente al tema. Entonces, para nosotros es muy importante porque es cierto que hace mucho tiempo nosotros venimos tratando de sensibilizar a la gente sobre la importancia del agua, su protección y conservación. Generar conciencia, generar inquietudes, hacer el llamado a que los jóvenes estudiantes de la universidad valoren lo que tienen y investiguen también acerca de la situación y las medidas para tomar en torno a la gestión adecuada del agua. Con esta actividad se buscó reconocer la visión ancestral indígena de lo que representa el agua y la responsabilidad para conservarla. Igualmente, conocer desde la academia qué gestión e investigación se adelantan que generen un impacto positivo sobre conservación y mejoramiento de la calidad del agua en la región.